Saludos, bendiciones hermano, Pedro hermano, buenas noches, ¿cómo está todo? Dándole gracias a Dios Todopoderoso por darnos el privilegio de tenerlo presente con nosotros, gracias de todo corazón. Usted sabe que para mí es un placer, o más que un placer, se escucha bien, ¿verdad? Sí, señor, échenseme un poquito para atrás para que la cabeza, ahí estamos bien. Sí, lo que pasa es que estoy por aquí, ando como los camarógrafos buscando. Sí, pero ahí es que está bien. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la familia, hermano? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Coincidencialmente de paseo con la familia y disfrutando un poco lo que es la familia, o bastante. ¿Está por la ciudad, corazón? No, 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 estoy en Punta Cana ahora. Ah, es como usted dijo, usted no anda como un camarógrafo, usted anda ya como un turista. Pero bendiciones y que papá Dios le siga dando más bendiciones, valga la redundancia, está conociendo o caminando en otro país, que es bastante bello que es. Así es, así es, muchas cosas bonitas por acá. Esperemos que venga pronto, ¿eh? Le estamos rogando a Dios, todopoderoso, que esto de la pandemia termine, para hacer una reunión bonita con todos mis amigos allá en Puñal, Santiago. Usted será un invitado de honor. ¿En Puñal? Sí, señor. Es campo. Era campo, ahora el municipio más grande de Santiago. Bueno, pero si estamos en el campo, estamos bien. Sí, 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 no se preocupe. ¿Cómo está la familia, Eduardo? Todo bien, gracias a Dios, todo muy, muy bien. Una parte de mis padres ahora mismo están en el cercado, donde yo soy. Y la otra parte, pues, están, vinieron de vacaciones para acá, para Punta Cana, pues, me tocó venir. Bueno, lo veo contento, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, tenemos salud. ¿El trabajo, Eduardo, lo está desempeñando ahora o está cerrado? Bueno, el complejo en sí está cerrado. Está cerrado. Todos los complejos cerraron por producto de la pandemia. La pandemia, lastimosamente, pues, no ha afectado a todos. Pero nos mantenemos al menos trabajando por Zoom, mayormente. La aplicación Zoom, pues, nos mantenemos en comunicación con los muchachos. Seguimos haciendo trabajo y reporte de la casa. Pues, no tenemos más opción. Saludo a Elsa Rodríguez, Marlene Román, B4O, saludo y gracias por el apoyo. ¿Se siente, Eduardo, feliz de trabajar para una organización la cual jugó, tuvo mucho tiempo de gloria, que es los Yankees de New York? En verdad, sí, sí, bastante, bastante bien, pues, no es tan complicado, pues, cuando uno se encuentra la mayoría de las personas, pues, con lo que algunos de ellos jugaste o con otros, pues, fueron parte del staff de coaches, fueron parte del staff de front office y esas cosas. Y hoy en día nos encontramos y de verdad que para mí es un placer volver a reunirme con esa persona. Entonces, trabajar ya en otra área, pero seguir en conjunto, seguir trabajando juntos. ¿Extraña a Eduardo Ramírez el juego de béisbol? Demasiado, podría decir. Tú sabes que yo siempre he dicho que el béisbol es una adicción, pues, que nosotros comenzamos a jugarlo a temprana edad, pues, seguimos, pues, trabajando y viviendo de lo que es el béisbol y cada punto del béisbol, pues, lo tenemos presente y uno se convierte adicto. A mí me encanta estar en lo que tenga que ver con un terreno. Por eso fue que yo, como dijimos en la otra entrevista, creo que no, no me resultaba ir a la universidad porque yo no soporto estar en una oficina. Bueno, se desarrolló y tuvo tuvo una carrera muy bonita. ¿Qué le hizo falta a la carrera de Eduardo Ramírez? Si algo le hizo falta. ¿Qué me haría falta? Yo puedo decir salud. Salud física, pues, las lesiones, pues, me sacaron, yo puedo decir, prematuramente de grandes ligas, no de béisbol en sí, porque yo jugué muchos años béisbol, pero yo creo que en grandes ligas. Y yo creo que yo salí temprano del béisbol, pues, el factor principal fue la salud, las lesiones y esas cosas, pues, como la gente debe entender, es un trabajo físico y cuando tú ya comienzas a sentir dolores en tu cuerpo, pues, las cosas se van complicando bastante. No es como yo ir, es como una gente que trabaja en una oficina y tenga dolor de cabeza o no se le quita un dolor de cabeza, pues, no vas a trabajar igual nunca en la vida. Y esos son de los factores, pues, que el béisbol nos deja. Claro está, no es fácil, la gente cree que es fácil. ¿Siente Eduardo Ramírez que se le dio la oportunidad merecida aquí en Estados Unidos? Sí, te digo, en el ciclo con los diferentes equipos, pues, que yo jugué, podría decir que en algunos sí, bastante, muy agradecido, lo tomo siempre en cuenta, en otros yo diría que no. Son dos polos puestos, no puedo decirte que más o menos, que no, 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 en unos sí, me abrí en las puertas, mira, siéntete un profesional, haz lo que tú sabes hacer, logra lo que tú quieres lograr, en otros, pues, en otros diría que no, se me cerró totalmente. Anderson Hernández, te saluda, hermano. ¡Hey! Amigos. Bendiciones, bendiciones para ese caballero, que Dios me lo bendiga siempre, hermano. Ese, ese sí es de lo bueno, ese sí lo tengo yo ahí, ahí, como dicen, ese, y espero que su madre esté bien, que, pues, esa era mi doñita. Anderson y yo, cuando jugábamos invierno, yo llegué primero al Liceo, pues, yo pasaba por Pantoja, cuando íbamos para Santiago y San Francisco, y nos íbamos juntos manejando, no sé si él lo recuerda, pero para mí era una satisfacción compartir con Anderson, excelente ser humano, excelente muchacho, de todo corazón, Anderson, todas las bendiciones para ti, hermano. Si está leyendo los mensajes, él te está escribiendo, Eduardo. Ese flaco es mío, amén, gracias, manín. Igual, hermano, igual, de verdad que verte aquí, para mí, hasta, como decimos, me ingrifa la piel. Hace mucho que no te veo y espero que Dios te tenga bien bendecido y muchas bendiciones para ti de mi parte, mi hermano. Sí, ayer lo entrevistamos, ya nos dio la primicia, gracias a Dios, luego de su retiro del béisbol. Sí, sabes que lo tenía presente, pero como ando por acá viajando, ando con la familia, no pude verlo. Pero cuando tú lo subas a YouTube, pues, ahí estaré durante, ahí lo voy a ver durante la entrevista completa. Ok, tan pronto terminemos, te lo voy a enviar. Por favor. Sí. Y, Joey Torres, ¿qué significa para ti? Uf, un maestro, podría decir, un gran ser humano. Y en béisbol uno se da cuenta de personas que tienen una trayectoria tan grande, tan exitosa, tan bonita. Y cuando tú en realidad lo conoces y comparte con ellos y tiene que ser parte del equipo de ellos y te das cuenta la clase de ser humano que son, son cosas que impresionan bastante. A mí me impresionó el tipo de ser humano que es Joey Torres. Ese viejo, yo espero que Dios le dé salud, que lo mantenga sano, aunque sigue activo, sigue trabajando creo en béisbol. Sí. Como te decía ahorita, todo se lo convierte en una adicción. Pero Joey Torres es un ejemplo a seguir. Es como una zapata de una casa para la carrera de nosotros. Mira que hay un dicho que dice que las apariencias engañan porque que vea a Joey Torres en el togado manillando bien serio. Sí, y mira, Joey Torres es uno de los seres humanos que te siente y habla contigo y te dice tú necesitas algo. ¿Qué necesitan tus padres? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo está tu familia? ¿Está pasando algo en tu casa? Si algo está pasando en tu casa, pues dime que yo independientemente, si los Yankees no pueden y yo puedo, yo lo haré. Era algo que yo decía, wow, increíble, increíble. Que sientas cuando te va mal. Yo recuerdo, te voy a hacer una historia un poco, un poco chistosa. Una vez a mí me fue mal en un juego. Yo apenas mi primer año en Grandes Ligas con Joey y yo lloré. Lloré apenas subiendo una mala impresión en los primeros días. Y me vio y me dijo, ven para la oficina, no estoy a hablar contigo. Y yo, ay Dios mío, ahora peor aún. Porque estás llorando. Y me dijo, oye lo que te voy a decir. Así me dijo, oye lo que te voy a decir. Si te vas a volver loco, por cada vez que te va a llamar en este juego. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a volver loco, te vamos a internar en un hospital psiquiátrico. Y oye bien lo que te voy a decir. Yo te voy a ver una o dos veces. Porque un enfermo uno va y lo ve diez veces. Pero nadie quiere haber loco. Se te va a volver loco. Y el bebé va a seguir igualito. El bebé va a seguir igual. Óyeme. Y eso me causó a mí como una impresión y una confianza. Y después me dijo. Tú sabes cómo se arregla lo malo de hoy. O cómo. O sea, estábamos a la cabeza y pichando bien. Mañana ya lo doy y pasó. No hay manera de remediarlo. Bueno, como dos días después me puso a pichar. Me fue súper bien. Y estamos en el de agua y él me mira. Y yo lo miro como de reo. Y se echa rey. Me hacía así. Dígame yo. Me dice. ¿Y ahora cómo te sientes? Yo me siento bien. Eso es lo que yo necesito que tú aprendas. Eso es lo que necesito que tú aprendes en este béisbol. En este trabajo, me dijo. Digo, de verdad viejo. Le dije, de verdad viejito. Gracias. Gracias, gracias. Excelente. Una gente que tú puedas tener una conversación como dos amigos. ¿Quién fue Charlie Romero en tu vida? Charlie Romero, mi primer manager en béisbol profesional. Charlie Romero fue mi manager en la liga de verano 2001 con los angelinos. Pues teníamos nuestro encontronazo. Yo creo que todavía lo tenemos. Pero no podría hacer ningún tipo de comentario sobre Charlie. Pues hizo su trabajo. Yo hice el mío. Y las cosas salieron como tenían que salir. ¿Qué ha aportado José Vera a tu carrera? José Veras. Mucho. No sabría cómo explicártelo tanto. No solamente en mi carrera. José Veras. Sino como un amigo. Una persona que yo no lo tengo como un ex compañero. Sino como más que un amigo, un hermano. José Vera, pues yo tuve la suerte. No la suerte. El privilegio, podría decir. De ser el padrino de Henson, su segundo hijo. José Vera y yo jugamos juntos en los Yankees. Y la relación entre él y yo, su esposa y yo, Giselle, que ha estado un poquito inestable de salud. Esperemos que Dios me la siga mejorando. Y así sea. José Vera y yo tuvimos un roce tan estrecho, tan bueno como compañero, como amigo. Que su esposa le dijo a él en una ocasión, mira Vera, yo quiero que Ramírez sea el padrino de Henson. Que en ese entonces, Henson tenía como un año. Sí, como un año, dos años, no más de ahí. Y el niño cuando llegaba al play, pues yo andaba con él a rato como que era hijo mío. Y todavía hablábamos al niño. Yo lo llamo, yo llamo al compadre. Vera y yo nos mantenemos en comunicación todos los días. Vera, yo por lo menos, bueno, no todos los días, pero durante la semana. Hablamos siete veces, seis veces. Como poco, cinco veces. Pero José Vera, para mí, para mí, para mí, es un buen ejemplo a seguir. Vera, tiene un, un, como, qué palabra usaría. Como un, un patrón de vida muy, muy derecho, muy estricto. Muy, 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 muy conservador. Son muchas, son tantas cosas buenas que tengo que decir de él que, que no terminaríamos. Te dije, este, este espacio es tuyo. Habla, no te preocupes. No, 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 te digo que son tantas cosas positivas que a veces uno ni siquiera, ni siquiera tiene en mente. Se te van las cosas de la mente, pero son tantas cosas positivas que yo puedo decir de José Vera. Y no digo, yo no, yo hace muchos años que no menciono ese nombre. Mi compadre. Hace tanto tiempo que, que, que yo no menciono José Vera, no. Pero son tantas cosas que yo tengo que decir positivas de mi compadre que no sé, no sé habría por cuál comenzar ni por cuál terminar. De verdad que no. Su familia y yo. Su papá, Memén. Ese es mi viejo que, que nos mantenemos hablando. Yo lo llamo, él me llama. Me llama Ramírez, ¿cómo está usted? Hace mucho que no sé de usted, que no todo el mundo lo hace. Su mamá, Nieve. O sea, es una relación, sus hermanos, todos tenemos buena relación, muy buena relación. Es una relación que se convirtió más que compañero, que amigo, en una familia. Tiene problema. Por allá está Pedro Liriano diciendo que solamente habla tú de Vera, que qué está pasando ahí. Ay, 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 ay. Problema de ustedes. Ese, ese señor y yo sí tenemos problema. Pero independientemente de los problemas que tengo, tengo que decir las mismas palabras para Lirianito, la ráfaga que digo de mi compadre Vera. Liriano, un muchacho cristiano. Yo soy que vivo molestándolo, yo entiendo, pero él me quiere igual. Cristiano, muy conservador también, una persona muy, muy, muy de la iglesia, muy familiar, muy trabajador. Muchas cosas positivas de Liriano también, aunque vivimos peleando, sí, porque si yo soy, en realidad yo entiendo, soy yo que lo molesto. Ah, y como dije en la otra entrevista, hace mucho que no me llaman para hacer café. Yo no voy a hacer café. Yo no, yo no soy, yo no trabajo en una fonda ni ni. Yo, yo quisiera un día que Dios nos dé la oportunidad para yo ver qué es lo que pasa con ese café. Ay, no quiero, no quiero tú ver eso. Como yo le dije, mire, ahí está la cocina, ahí está la greca, ahí está el café, ahí está el azúcar, ahí está usted su café. Pero él me llama antes de eso. El café, ah, bueno. ¿Qué azúcar vamos a usar? Se lo van a endulzar tu miel de abeja la próxima vez. Wow. ¿Qué aportó Mariano Rivera en tu carrera? Mariano Rivera, el viejo, hablamos no hace mucho. Hablamos en estos días y comenzamos a reírnos. Fue un lab, así como si fuera una entrevista del equipo. Y podría decir que Mariano en mi carrera aportó lo principal que yo te podría decir. Ser un profesional, profesionalismo. Ser un profesional no solamente cuando estamos, cuando estamos en el Yankee Stadium o en cualquier otro estadio. O cuando estamos, decían Playboy, no, no. Ser un profesional dentro y fuera del terreno de juego. Tú sabes que a veces uno tiene ciertos gestos. Sin uno querer, durante la adrenalina del juego. Un día yo hice un gesto, creo que estaba pichando contra Detroit, creo. Y él me vio. Y me dijo, ven acá, que sea la última vez que tú hagas eso. Eso se ve muy feo. No sé, todos vimos las situaciones de Mariano, las situaciones que pichaba y nunca lo vimos hacer un gesto antiprofesional. Mariano influía hasta como yo me ponía el uniforme. Era increíble, era impresionante. Me decía, no te pongas esa ropa así, no te desabotones. Si la chaqueta trae tantos botones es porque hay que ponérselo. Eran muchas cosas que me hacían a mí un profesional independientemente del equipo. Me ayudó a ser un muy buen profesional. Una persona a manejarte como un buen profesional. Que no cometas errores. Por lo menos los errores dentro del juego son válidos. Pero fuera, muy difícil. Dominó el béisbol en su totalidad con un solo lanzamiento. Impresionante, increíble, increíble. Algo que es difícil, es difícil decirlo. Imagínate tú hacerlo. Fue algo increíble. Mariano como mismo teníamos un roce de familia. Yo iba a la casa de Mariano. Yo iba, yo me peleaba con él siempre. Siempre estábamos peleando. Ese era otro. Yo le decía a Clara, doña Clara, mire, hablé con el viejito suyo ese que se lo voy a tuyí. Y me decía ella, esos son problemas de ustedes. A mí no me hablen de eso. Tenía tres hermosos hijos que eran Marianito. Yo tenía una relación con Marianito, que es el mayor, que creo. Vi una foto hace unos días y que parece que ella tiene una niña. Estaba Jafet y Yaciel, sí. Eran sus tres hijos o son sus tres hijos. Y la relación con nosotros, principalmente con Marianito, que a veces iba para los viajes con nosotros, era muy, muy estrecha, muy buena. Ahí veo a mi compadre. Te lo iba a decir. Bendiciones, hermano, que Dios te bendiga. Mi hermano, mi sangre, que más fue que Dios nos vio. Bendiciones para los dos, eso es lo más importante. Sí, mi compadre, mi compadre, mi compadre. Ahí sí, ahí sí hay calidad, como yo digo. Eduardo, durante tu carrera en la Grande Liga, tantos años de gloria, tantas altas y bajas, ¿tenía muchas amistades? Esa es una pregunta bastante, bastante, no sabría qué palabra usar, pero amistades, el que está en Grande Liga va a tener mucha gente alrededor. Va a tener mucha gente alrededor. Ahora bien, amigos, no va a tener mucho. Va a tener mucha gente alrededor tuyo. Ahora bien, cuando tú sales de la Grande Liga, sí te das cuenta quiénes fueron y quiénes son tus amigos. Eso sí, una realidad totalmente. Pero gente sí, gente, uno siempre tiene mucha gente alrededor. Eso es algo normal. Uno se cuida más que otro, otros salen menos que otro, pero gente sí, mucha gente alrededor. Eso es como si fuera parte del béisbol. ¿Sentía que tenía tres o cuatro personas a tu alrededor o eran bastantes? No, no, eran muchos, eran muchos. Eran muchos, más los que uno le salía corriendo. El compadre, el compadre Vera me enseñó mucho eso. Vámonos, vámonos por aquí, que esto nos conviene. Con el compadre yo viví bastante eso. Saludos, José. Te saluda José Ramírez. José Ramírez. Pero cuál de ellos, mi hermano? Porque yo tengo un grupo de José Ramírez. Hay muchos. Un saludo para mi hermano. Dios. Ay, José, mi hermano. Sí, José, mi hermano. Te llamo ahorita para saber cómo está. Espero que esté bien. Espero que todo esté bien. Yo tengo mi hermano. Se llama José Ramírez. Sí, hay varios José Ramírez que juegan béisbol también. Yo tengo tres amigos que se llaman José Ramírez. Sí, luego de que de que ya tú no estás jugando béisbol. De esas personas que decían ser tus amigos, te siguen buscando, te siguen llamando. Quieren seguir siendo tus amigos? No mucho. No menciona nombre. No, no, no. No, no, por supuesto que no. Independientemente de que sí hay. Sí hay amigos. Sí hay buenos amigos. Pero no, 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 no. La mayoría se desaparece. Ya tú no sabes de ellos y sale mejor. Como decía mi compadre y yo, sale más barato. ¿Crees tú que se podrá jugar béisbol en verdad en la República Dominicana? Bueno, eso es lo que están planeando. Eso es lo que están planeando. Ahora bien, hay que ver cuáles son las circunstancias, qué riesgos hay, que puede evitarse de que vaya a pasar algo malo. Pero esos son los rumores que hay. Yo no tengo mucho roce con la liga invernal, pero los rumores que escucho son que supuestamente sí va a haber béisbol. Ojalá y haya y que no haya ningún riesgo, por supuesto. Porque en realidad a veces el béisbol, a veces no, siempre el béisbol lo queremos, que sea para verlo por la televisión. Sí, para uno divertirse y eso es lo que nos gusta, el béisbol. Sí, sí, sí. No, independientemente uno se la pasa, si no hay juego en grandes ligas, pues esperamos. Yo estoy como los fanáticos, esperamos el invernal. Y más ahora que estamos inactivos, que ya no podemos estar en un terreno, no sé hasta cuándo. Pues yo creo que una de las, de las, de las, como repito, esperemos que sí haya y que no haya ningún riesgo. Eduard, cuando estuviste en los Yankees, recuerdo, tuviste un tiempo donde tú estabas bien cotizado. ¿Te sentía grande en ese momento? No, no, yo no, nunca he sido una persona de, yo no me, no me creía el sueño, como mucha gente que cogen la cosa por una, que ignoran la gente, que no quieren salvar la gente, que son diferentes de donde vienen. No, no, yo nunca quise ser así, yo siempre quise ser el mismo muchachito que salió del cercado, pues independientemente de cuando yo de mi pueblo caminaba igualito que como que cuando no jugaba, que cuando no estaba en, 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 en grandes ligas. Yo no quería tomar la cosa por un camino arrogante, un camino, yo quería ser, para resumir, yo quería ser la misma persona que siempre fui y siempre lo he sido, siempre lo he sido. Mucha gente me, me dicen que se impresionaban al ver la forma en que yo me manejaba y yo no tenía por qué, por qué tener un cambio como mucha gente lo hace, que yo lo he visto. Y, y se siente un poquito, yo, yo que no soy así a lo mejor porque no soy así, me siento a veces, pero ¿por qué? Porque he visto, he visto jugadores al lado mío ignorar personas, hablarle mal a personas y no puedo, yo no puedo. Yo siempre he dicho que el béisbol, independientemente de que nosotros lo jugamos, de que le damos vida al béisbol, pues de esa gente es que nosotros vivimos. Por ello, nosotros vivimos y esas no son la gente que yo voy a maltratar. Yo no soy político, yo juego béisbol. ¿Aportó Derek Jeter algo a tu carrera? Derek, te podría decir que sí, que sí, independientemente de que nosotros los, los pitchers estamos a nuestro lado, tenemos pocos roces con los jugadores de posición, pero independientemente, yo tuve muy buena relación con él. Yo tuve muy buena relación con Derek y independientemente de eso, pues uno ve como gente como Derek Jeter, jugadores como Derek Jeter se manejan y uno aprende. Y yo creo que es un aporte muy grande. Él no tiene que irme a decir, mira, tú estás haciendo esto malo o no estás haciendo esto. Con tú ver cómo ellos se manejan, yo creo que ese es uno de los mejores patrones que uno debe seguir. ¿Compartiste en algún momento con Alex Rodríguez? Sí, sí, sí. Alex quería siempre estarme haciendo comer carne cruda y yo no. Alex, yo no puedo, yo no puedo comer una carne así, lamentablemente. Digo, no, no, mijo, pero tú lleves eso al veterinario y lo resucitan. No, yo no puedo comer una carne así. Decía que yo era un campesino que tenía que aprender a comer carne. Yo quiero comer carne, pero no puedo, no puedo. Digo, tú lleves esa carne al veterinario y yo creo que lo resucitan de nuevo. ¿A qué se debía eso, Eduardo? A él le encanta, a él le encanta. O sea, cuando nos encontrábamos, principalmente cuando estábamos fuera, que nos encontrábamos en el hotel que él iba a comer, pues me decía chiquito, siempre decía chiquito, chiquito, me va a uno a comer. Ay, no. Ay, ay, yo con mi plan hecho, ya comé con Alex. Ay, ay, salí a comer con Mariano Rivera, era otro problema. Me decía, mire, yo con usted no voy a salir a comer de nuevo. Yo, hay una historia bonita que salimos un día, me llama, me dice, oye, me decía flaco, flaco, estamos en Kansas. Me dice, vamos a almorzar en un restaurancito que hay cerca del hotel, nos vamos caminando, que nos vamos con. ¿Cuál de ellos fue, Mariano o Alex? Mariano, Mariano. Ok. Que no me gustaba salir a comer con él, sin mentirte, Pedro. Que nosotros teníamos caminado como menos de 100 metros y nosotros duramos una hora para llegar al lugar. Porque él no le decía a nadie que no. Guau. Y entonces nos toca caminar para atrás de nuevo. Ah, ¿sabes dónde me pasó? En Cleveland también. En Cleveland nos pasó, tuvimos que cruzar una calle corriendo. Digo, yo espero que no nos tropelle un carro. Aquí nos quiere mucho, sí. En Cleveland nos pasó eso también, para los playoffs del 2007. Salimos a caminar cerca del estadio. No recuerdo bien, no recuerdo con exactitud. Porque, ¿sabes? Que cuando uno está en esos road trips, el camino es hotel, play, play hotel. No hay más camino. Sí. Y recuerdo que salimos a comer y llegamos tarde al play, por cierto. Yo era mi primer año, estaba bastante asustado. Y él risa, risa, risa. Y decía, ustedes lo van a celebrar, ustedes verán qué me va a pasar a mí ahorita. Cuando llegamos al play, llegamos tarde, ya estaban estrechados. El compadre estaba ahí, el compadre era tal. Él no, fue Mariano, fue por él. Yo le dije a él que yo no quería caminar por ahí. Allá tengo yo un problema. Me decía yo, ah, entonces tú llegaste tarde. No, 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 fue por mí, fue por Mariano. Tampoco quería dejárselo solo, le dije. Pero no pasó nada porque, imagínate, Mariano Rivera. No pasó nada. Fuimos en Minnesota, nos perdimos en una ocasión. Rentamos un carro y el mall era tan grande. Fuimos al mall, pero el mall era tan grande que nunca lo encontramos. Increíble. Tengo que coger un taxi, ponía para el play, después busqué el carro, mandaba a buscar el carro, pero nunca lo encontramos. Increíble. Me dice que si yo no me acuerdo, no se acuerda usted, yo ni idea de dónde estoy. ¿Sabes? Un mall bastante grande que había en Minnesota. Robinson Cano. Mi hermano Robinson. Mi hermano, ¿sabe qué? Robinson es de los pocos peloteros activos que yo todavía hablo. Yo de vez en cuando, pues, le escribo cuando no me escriben a mí. Solamente, hola, hermano, ¿cómo estás? Espero que esté bien. Solamente pasé para saludarte. Él me hace lo mismo a mí. Una buena relación, principalmente su madre, Clary. El primer año que yo llegué a Grandes Ligas, pues, no me dejaba. Él me iba a buscar todos los días al departamento mío para que fuera a comer a la casa. Nosotros íbamos juntos para el play. Una relación, Robinson, un muchacho grande también. Son personas que yo admiro bastante. Yo admiro bastante por la manera en que se manejan. Igual como tú decías ahorita, mucha gente detrás. Yo ya no estoy en béisbol. O sea, no estoy jugando béisbol. Yo le doy su espacio. De vez en cuando, hola, hola. Y eso es todo. Jorge Posada. Saro, como nosotros decíamos. Jorge era un tipo que, pues, era un tipo muy independiente. Jorge era un señor con familia. Hablábamos lo que teníamos que hablar durante el juego. Me hacía regalos de vez en cuando. Cuando yo llegué bien novato. Eso no puedo nunca olvidarlo. Igual como Alex también lo hacía. La relación entre Jorge y yo fue buena. Fue buena. Yo nunca fui de mucho. Yo siempre me dejaba llevar. Tu comunicación con Alex sigue activa o... Con Alex Rodríguez no hay quien hable. Yo hace mucho tiempo que no lo veo. Hace mucho tiempo que no sé de él. Pero comunicación no tenemos. Pero diría yo, si él te ve por ahí nuevamente, obviamente sí van a hablar. Me supongo que sí. Ojalá y sí. O sea que de todos esos muchachos, con el único, aparte de ver a él, con Cano. Con Cano. Bueno, de lo que tuvimos en el equipo, sí. Damaso Marte. Qué problema. Con Damaso Marte siempre hablo, pero ya yo le tengo miedo. Bueno, si el compadre está oyendo esto, él se va a reír. Él se va a reír. Pero que yo, Damaso, no me conviene al lado mío. Wow. Yo le ando corriendo a Damaso. No, 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 no. Damaso Marte me llama a mí a las cuatro de la mañana. Que está en un aeropuerto. Y yo veo el teléfono y me preocupo. ¿Qué le pasó a Damaso? Y me pregunta a la cuarta de la mañana qué yo estoy haciendo. Qué válvora, a las cuatro de la mañana. Digo, Damaso Marte, tú sabes lo que yo estoy haciendo. Yo estoy aquí sembrando yuca. A las cuatro de la mañana. ¿Para qué tú me...? Yo me preocupo, yo me asusto. ¿Para qué tú me estás llamando a la cuarta de la mañana? Y me dicen, no, mi teléfono es mío, yo llamo a lo que yo quiera. Wow. Y yo quiero llamarte a ti, yo te llamo, mi teléfono es mío, yo llamo a lo que yo quiera, yo sé que lo pago. Y yo, ay, compadre, ver, quítemelo del lado, por favor. Quédese con él ya, quédese, viva con él, pero a mí no me lo acerquen porque es que me pone loco. Increíble. Diego, perteneciste al equipo de los Tigres del Liceo en el béisbol dominicano. ¿Cómo te trataron en esa organización? Bien. Bien. No te puedo decir, siempre sabes que entre mucha gente, tanto directivo como coaches, que pasaron mucho durante, yo estuve jugando. O sea, que la liga de invierno aquí, eso, perdiendo el juego y cambian a todo el mundo. Pero mientras, mientras yo estuve ahí, bueno, como en todos los lugares, ahí va a haber personas que no te van a gustar, no te van a caer bien, tú no le vas a gustar a ellos, es normal. Pero la mayoría, sí, muy buena relación, mucha comunicación, muchas cosas positivas. Podría de llamar, podría mencionar una persona, Fernando José Ravelo. Siempre estuvo ahí para todo. Hasta si un policía paraba a uno, uno llamaba al pobre Fernando. Si algún muchacho tenía un problema durante la noche, Fernández se levantaba de su cama, salía de su casa, resolvió el problema. Él no era tanto un gerente general, era un todo. Un papá, un hermano, un amigo, un gerente, un directivo. Todo, 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 Fernando Ravelo estaba ahí para resolverlo. Eso nunca, yo siempre le he dicho, son de las cosas que yo no voy a olvidar, por ejemplo, de la liga de invierno. ¿Compartiste con Anderson Hernández, los Tigres del Liceo? Bastante, mucho, 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 en todos los aspectos. Comíamos, manejábamos juntos. Un día decíamos, no íbamos al agua, no íbamos al agua, no íbamos al agua con el equipo. A veces yo me paraba en Pantoja a recogerlo, porque íbamos a jugar para Santiago, ya la madre me tenía comida guardada. Era un sinnúmero de cosas, bastante. Yo lo llamaba a Anderson, tengo hambre, me cocino. Bueno, y era mucha cosa, porque Anderson, independientemente de que fue un as en el Liceo, pues, es un excelente ser humano. Es una persona de ese prototipo de persona que a mí me gusta compartir. A mí me encanta compartir con personas como él. ¿Durante tu niñez, caminaste de calzo? Ay, cuando me puse, no, al contrario, si me puse zapato. Oye, era impresionante. Yo a veces me río y digo que por qué ahora nosotros caminamos en el piso, andamos en de uñita y nosotros andábamos en piedra corriendo el día entero y jugando pelota. Es increíble. ¿Lo volverías a hacer, Eduardo? Tú sabes que yo estoy aquí en Punta Cana y ahorita yo salí para la playa y estos hoteles son demasiado grandes. Y yo agarré, ¿sabes? Me fui descalzo y vine, pero que era en arena. Sí. No había nada que me afectara. Sí. Pero a mí me gusta, a mí me gusta. Yo voy a algunas veces a fincas y cosas así, me quito los zapatos y camino a la grama. A mí me gusta, a mí me gusta. Eso me recuerda a muchas cosas, muchas cosas anteriores, mucho el pasado. De una niñez muy buena que yo tuve. Yo no pudo quejarme con mi niñez. Te pregunto por la anécdota que tuvimos cuando comenzamos a hablar de que hay muchas personas que cuando llegan a un nivel ya, diríamos, Grandes Ligas, se les olvida de dónde vienen y quiénes realmente eran. Antes de eso, un saludo a mi hermano Noel Abad, que lo veo por ahí. Ese fue de mí, de mis hermanos de todos los tiempos, un angelino. Noel Enrique Abad. Un saludo para él. Increíble ser humano. Ese otro prototipo de Anderson Hernández. Quedó el Alcarrizo también. Pero impresionante, excelente ser humano. El pecho, como decimos, el corazón no le cabe en el pecho. ¿Me preguntabas? Te decía porque hay muchos muchachos que llegan aquí, llegan a un equipo de Grandes Ligas, se les olvida de dónde vienen y quiénes realmente eran. Cambian. Bueno, yo nací en un campo, porque hay gente que dice, no, que no era campo, somos del campo. Yo nací en el cercado. Tengo mi tierra en el cercado. Tengo mis padres en el cercado. Yo voy al cercado y digo que, si Dios me permite, termino mi vida en mi pueblo. Con la misma tranquilidad, un pueblo naturalmente rico, con muchas cosas buenas. Yo voy al cercado, yo salgo en un prochecito, un pantalón corto, unos calizos, y a reírme el día entero, a disfrutar. Yo me paso el día entero riéndome con los muchachos de mi infancia, algunos de ellos que se quedaron allá. Pues todavía yo me junto con ellos, hablamos, nos vamos para el río, cocinamos. Una vida totalmente, totalmente incambiable, una vida demasiado sana, podría decir. Pero yo nunca voy a olvidar mis raíces, de dónde yo vengo, y yo creo que una de las cosas que más bendicen a uno es ser un ser humano humilde y no olvidar tus raíces. Dice ahí Álvaro RD, de la avipa que te picó en el mirador. Un abrazo, sí, en estos días me fui para el mirador, iba con el niño, y nos agarraron una avipa, yo para que no me piquen el niño. Me puse a darle, me quité el poloche, me puse a quitar la avipa del lado y me picaron a mí. Bueno, pero está bien, defendí de tu hijo. Yo creaba, mira, ahí está, ya era el papá del niño. Un abrazo allá a él. Bendiciones, gracias por el apoyo, bendiciones. El papá del niño, no, ya era el papá de mi hijo. Ok. Especie de los dos. Ok. Que fue el niño que entró en la entrevista pasada, que entró y saludó. Ok. Esta entrevista la quise hacer porque en la entrevista pasada tú mismo me dijiste, me gustaría que me entrevistes nuevamente. De nuevo, porque no tuvimos tiempo, tenía asuntos de trabajo. Pero hoy, apenas terminando de trabajar y me conecté contigo. Gracias a Dios y gracias a ti. Y si vieras a Dios en este instante, ¿qué le diría? Gracias. Gracias. Y gracias de nuevo por tantas cosas buenas que me ha dado. Me ha dado una buena familia. Me ha dado salud. Me permite ver y vivir cada día cosas bonitas. Ahorita yo me paré frente a la playa. Estaba yo solito, el hotel está solo. Me paré frente a la playa y le dije, Dios mío, gracias. ¿Cuántas cosas bonitas tú nos das? A veces no la cuidamos, a veces no la valoramos. Le doy gracias por personas a mi alrededor, positivas, personas buenas, familia, pareja, amigos. De todo, todo bueno, todo bueno. Yo creo que lo único que tendría que decirle es gracias. Agradecerle cada día, como lo hago cada día, por todas las cosas buenas que me ha dado. Me ayudó a lograr mi meta. Aún sigo aquí con salud, viviendo cosas bonitas, viviendo cosas buenas. Diría gracias de nuevo. ¿Ganó a Eduardo Ramírez mucho dinero? No, yo digo que no. Yo diría que no. Y como yo siempre he dicho, el dinero para mí no me hace ser rico o pobre. Yo creo que yo nací rico y yo moriré rico. El dinero a mí no me hace rico. Ayuda a resolver muchas cosas. Pero hay tantas cosas que tenemos que yo diría que somos ricos. Tantas cosas bonitas que tenemos, que no la cambiaríamos por dinero. O sea, que el dinero ni la fama cambiaron a Eduardo Ramírez. Yo creo que yo no sería la persona indicada para decirlo. De mi parte, yo creo que no. Hay mucha gente, pues, que podrían dar su opinión. Pero me gustaría que sea la gente, el juez. Que la gente sea quien diga. A ti te tocaría algún día ir al cercado y entrevistar a alguien del cercado y preguntarle por Eduardo Ramírez. No necesito eso porque tengo comunicación contigo, te conozco. Y yo creo que, vuelvo y te repito, hay muchas cosas que uno tiene en la vida que son tan ricas. Pero recuérdate, son preguntas que yo te las hago, pero tú no estás obligado a contestarlas. No, 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 es que yo no tengo restricciones. O sea, yo no escondo, yo soy una persona que yo no escondo las cosas. Las cosas son como son. Y ahora sí, que el dinero que gané, pues, me ayudó bastante, me hizo comprar cosas, me hizo tener cosas, me hizo vivir una vida diferente. Sí, eso sí, eso sí no podemos esconderlo. Tener buenos, vivir en buenos apartamentos, tener buenos vehículos, eso sí no podemos esconderlo. Pero yo creo que a veces, no solamente la vida, hay gente que, no, por supuesto que el dinero es dinero. Pero ese no es mi caso, ese no es mi caso. ¿Estás satisfecho con tu carrera? Yo quería hacer algo más. Yo digo que, yo quería, porque a veces te conviertes un poco egoísta, pero por lo menos yo logré la meta que todos queremos. El porciento es muy, muy bajo, tú lo sabes. Pero yo creo que yo podría ser, pude haber hecho más. A lo mejor no voy a culpar a nadie. Culpando a nadie no resuelves nada. A lo mejor yo fui el culpable, pero creo que yo pude haber hecho algo más. Si tuviera mil niños frente a ti ahora mismo, y cada uno de ellos quieren llegar a las grandes ligas, ¿qué consejo le daría? Que no va a pasar. Que no va a pasar. La realidad es la realidad. Y te lo digo porque, tú dices, si yo, si tuviera mil que jugaran pelotas, si le diría que fueran a jugar grandes ligas. No, no, no. Que quisieran jugar grandes ligas, ¿qué consejos tú le darías? Exacto. Le diría que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Te cuento algo sencillo que yo lo aprendí, por eso creo que las frustraciones para mí son un poquito, me chocan un poco por consejos y personas que he escuchado. Tú conoces perfectamente a Juan Igor González. Correcto. Juan Igor González a lo mejor me ha oído mencionar, a lo mejor me conoce, a lo mejor no me conoce. Pero él a mí un día me dijo algo que fue tan, tan, tan valioso y yo se lo he transmitido a mucha gente. Y él me dijo a mí, mira, el porciento de llegar a grandes ligas es muy bajo. No todos vamos a ser peloteros de grandes ligas, porque si todos fuéramos peloteros de grandes ligas, ¿quién cuida a un enfermo? ¿Quién da clase en las escuelas, en universidades? ¿Quién tiene administración de los países? Inclusive, ¿quién va a recoger la basura en las calles? Ahora bien, que Dios nos dio la oportunidad con el esfuerzo que nosotros hemos hecho, con las condiciones que Dios nos dio y las supimos aprovechar, perfecto, gracias, gracias y gracias de nuevo. Pero eso no va a pasar, no va a pasar, hay que ser realista. Por ejemplo, yo que estoy en el área, a veces hay que tomar decisiones dolorosas, dolorosas y difíciles. Pero lamentablemente es así. Todos quisiéramos ser grandes ligas y ganar el contrato de Giancarlo Statton o de Mike Trout. Pero no va a ser así. Tú sabes que al gol González, los tígeres de Detroit le ofrecieron un contrato de 147 millones de dólares y no lo aceptó. No lo aceptó. Ahí hay mucha historia escondida. Sí, 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 sí. Yo vi todos esos muchachos jugando allá en el Eran Bison, en San Juan. Carlos Baelga, Roberto Alomar, Sandy Alomar, Carlos Delgado, Igor González. Todos esos muchachos los vi cuando estaban comenzando su carrera en los años 90 en Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de hablar con Roberto Alomar, un ser humano increíble, impresionante. Sí. Tuve la oportunidad de hablar con Beltrán, excelente ser humano también. Hay muchos, muchos muchachos de esos que mientras más éxito tienen, más tranquilos son y más humildes son. Más humildes, sí, es correcto. Sandy Alomar, que Dios le dé muchas bendiciones. A veces hablamos por mensajes. Está dirigiendo la tribu ahora porque nuestro manager está un poquito enfermo. Él está dirigiendo los indios. ¿Ah, sí? Sí, y Francona está un poquito enfermo y Sandy Alomar lo está sustituyendo. Ah, qué bueno que Sandy está ahí, pero esperemos que Dios ayude a Francona. Sí, excelente hombre, excelente ser humano también. Sí, sí, es correcto. Eduard, ¿cómo ve la República Dominicana en general en estos momentos tan difíciles con esta enfermedad? ¿Realidad o falso? Realidad. Mal. Somos reales. Mal, mal. Nosotros no nos estamos cuidando como tenemos que hacerlo. Nosotros no tomamos ningún tipo de medida, no nos importa. Yo digo que si en realidad el coronavirus matara a gente como dicen que mata, aquí no queda la mitad de la gente. No, es impresionante. Y lamentablemente nosotros somos un país que carecemos mucho de educación y algo que no se esconde. Carecemos bastante de educación. Y si tú ves, tú vas a los barrios, tú ves como la gente está bebiendo romo y está fiestando y tienen la policía de relajo. Porque la policía llegue a ser un corredero como que y los todos un relajo. Creo que si 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 eso matara gente aquí en lo principalmente en los barrios no quedara gente. Pero yo creo que la gente debería tener un poquito más de conciencia y tomar esto en serio. Gracias a Dios uno no o mi familia, yo mi familia no hemos tenido ningún caso. Pero es impresionante que aquí la gente no se cuida y aquí yo diría que dicen que los hospitales ya no dan abasto. Y aquí la gente ni en la calle dirán abasto y eso se mata a la gente como en realidad han promocionado de que de que de que de que hace daño. Pero recuérdate no es que lo han promocionado, es la realidad. Aquí en Estados Unidos han muerto muchos, cientos de miles de personas, seres humanos muriendo a cada instante. O hay otra opción o hay otro 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 otras autoridades y suerte será que Dios nos acompaña. Dios nos tiene agarrado de las manos porque es increíble, es increíble. Aunque hay mucha gente que sí se está cuidando, que sí han tenido la mayor precaución posible, pero la mayoría no lo hace, no lo hace. Bueno, esperemos en Dios que según dicen esto va a pasar pronto y esperemos en Dios que así sea. Bueno, yo espero en Dios que así sea, pues ya tenemos prácticamente el año completo en este en este en este problema. ¿Se siente Eduard Ramírez ansioso de volver a su trabajo? Más de lo que tú te imaginas, más de lo que tú te imaginas. A mí me yo extraño estar metido en mi terreno, ponerme negro. Peo, cansado, cuando uno no, 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 no se cansa lo suficiente. Yo soy de los que no duermo mucho, no duermo bien. Lo extraño más de lo que de lo que de lo que tú piensas, Pedro. Extraño bastante estar con bregando con mis muchachos de nuevo, de estar haciendo mi rutina de trabajo. Aprendiendo cosas diferentes, aprendiendo cosas nuevas, inventando, indagando. Son cosas que extraño bastante. Es cierto que los equipos, te preguntaría por los Yankees. Tú trabajas con los Yankees. Dejaron muchos muchachos libres ahora por esto de la pandemia. Lamentablemente la situación no ha tenido que ameritar, porque si tú te pones a mirar, pues se han juntado demasiados muchachos. Independientemente de que los equipos han logrado tener más muchachos de la cuenta en los complejos, pues al mismo tiempo ellos tienen reglas. Y los equipos no son, no se gobiernan, como decimos, pues la mayor ley tiene reglas hacia ellos. Y esas son de las cosas que han afectado bastantes muchachos, bastante. Y es doloroso. Y a mí me duele, a mí me duele. A mí, si por mí fuera, como te digo, yo soy de los que digo que no va a pasar que vamos a jugar todos grandes ligas. Pero si por mí él no lo votó, no se despide ningún muchacho nunca. Si por ti fuera le diera la oportunidad a todos. De que jueguen, de que se hagan 50 ligas, más que todo el mundo tenga oportunidad de jugar. ¿Cómo ve la representación de la República Dominicana, béisbolísticamente hablando, hoy en día? Yo diría que muy bien, muy bien. Cada día vemos muchachos nuevos, cada día vemos muchachos que impresionan a uno. Como yo tuve, no se lo he dicho a nadie, pero yo recuerdo que cuando yo estuve en el escogido, pues Fernando Tati ya estaba jugando. Aún estaba jugando y llevaba a Tati Junior al play. Y nosotros jugábamos con ese niño y hablábamos con el niño y le dábamos rolling al niño. Y lo poníamos en primera para el alumno y ven a parar conmigo. Y hoy en día vemos la calidad de pelotero que hay, son cosas que te impresionan. Y uno se pregunta, ¿cómo se desarrolló tan rápido? ¿Cómo logró? Bueno, son virtudes que Dios les da a algunos jugadores. Pero principalmente la representación como él, como estos muchachos otros, estos muchachos que están llegando a grandes ligas. Con menos de 20 años es impresionante. Es impresionante, porque tú llegar con menos de 20 años a grandes ligas, un muchacho con 18 años, tú lo mandas para Estados Unidos y te va a estar llorando allá porque extraña a su familia. Sí, sí, sí. Porque a todos nos pasa. Cuando tú te ves que te mandan para IZO, te mandan para la vida con todo diferente. Y tú llamas a mí, no está aquí, papi no está aquí. No estoy peleando con mi hermano, ni peleando con mi hermana. Te deprime. Y hoy en día son muchachos con 19 y 20 años están en grandes ligas. Y es impresionante, impresionante. Es algo que a mí me satisface bastante, porque tenemos una buena representación. Pero es impresionante. Hay un niño ahí que impresiona, se llama Nelson Cruz. Está impresionando. No, yo te voy a decir una cosa a ti. A Nelson tiene ya 40 años, ¿verdad? Sí. Nelson tiene las condiciones de un tipo de 25 años, pero Nelson se cuida bastante. Sí. Nelson está haciendo cosas que tú dices, no, pero es increíble. Pero Nelson es un tipo que es muy dedicado a su trabajo. Yo compartí con él, cuando me cambiaron a Texas, yo estaba ahí en Texas y yo compartí el poquito tiempo que duré ahí, pues lo compartí con Nelson y era un tipo que tú lo miras y dices, wow, increíble cómo él se maneja. Y yo creo que a Nelson, Nelson puede, si él sigue como va y se cuida como se cuida, pues Nelson va a jugar hasta los 45 años tranquilo en grandes ligas. Sí, pero es increíble. Vi a Roger Clement todavía por ahí que anda tirando pelota. Sí, es como yo te decía ahorita, el asunto del Meibor es que uno se vuelve adicto a él. Uno se vuelve adicto a Meibor. Uno quisiera estar en un terreno. Uno ve a alguien con una pelota en la mano y tú quisieras que te preguntara algo o decirle algo. Es impresionante. César Esmil te dice que te quiere mucho, tu sobrino. Ay, mi hijo, César Esmil es el hijo de mi hermana. Es uno de los hijos de los hijos ajenos que yo tengo. Bendiciones para él. Te quiero mucho. Yo también, mi hijo, yo también te quiero mucho. Ahorita estaba hablando con mi mamá y no me dejan hablar que están allá con mami. Y más que estos muchachos que no me dejan hablar. Manny Ramírez va a jugar béisbol en Australia, me parece. ¿Filmó? ¿Filmó? Sí. Pero las cosas de Manny son impresionantes. Y sabes que, como vuelvo y te repito lo de la adicción, tú sabes que hay una historia de Carl Ricken que cuando él se retiró, al otro él estaba batiendo un bar in case en su casa. Y le preguntaron, pero Carl Ricken, tú te acabas de retirar, si yo me retiré de Grandes Ligas, yo puedo seguir bateando y jugando. Y yo estoy en mi casa. Sí, es increíble. Increíble. Manny Ramírez filmó para jugar en Australia. No, señor. Que Dios me lo proteja, que Dios lo cuide. El que ya no puede tirar una pelota ni relajando soy yo. No me digas que te pasa igual que tu luna, que me dice que le tienes miedo a la bola ahora. No, 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 ya yo no me pongo en eso, ¿no? Nosotros me puse a tirar, a tirar unas pelotas y duré dos días que no podía ni peinar. Dos días no, casi una semana que no podía ni comer con la mano derecha. Y no, no, ya yo no te pague. Pues ya tomé un mango en el campo y no pude. Guau, Eduard, tú estás ahora mismo de vacaciones con tu familia y vamos ya casi para una hora hablando. No tengo palabras para agradecerte. Todas esas expresiones de sencillez, de amistad, de apoyo hacia nuestro proyecto Béisbol Caliente RD, a mi persona Pedro Rosario. Yo realmente valorizo tu amistad. Le pido a Dios Todopoderoso que te bendiga a ti, a todos los tuyos. Y gracias de todo corazón por tus atenciones. Gracias, de verdad. Mira, Pedro, cuando para mí te agradezco bastante todas esas cosas que hice primeramente, porque yo ya, como dice mi papá, que yo borro mucho. Tú sabes que lo que tenga que ver con Béisbol, los proyectos, a mí me gustan. A mí me gusta apoyarlo. Son cosas buenas. No todos hoy en día nos toman en cuenta como exjugadores. Cuando estábamos en Grandes Ligas era una dulzura. Era todo bonito. No todos hoy nos toman en cuenta. Tú eres de las personas que toman en cuenta muchos jugadores, exjugadores. Y eso es de apreciar demasiado, es de valorar bastante. Y de mi parte también te agradezco siempre estaré dispuesto a contestar tus preguntas. Siempre estaré dispuesto a sacar un tiempo para ti. Y siempre cuenta conmigo y siempre cuenta con que yo voy a apoyar tu proyecto. No tengo más nada que decir, hermano. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Un millón de gracias que me están escribiendo y que me están esperando allá arriba que hay una boda. Yo no fui. Cuidado que ya se hayan casado y no te tope mucho. No, no, ya se casaron. Hace ratico que se casaron. Bueno, pues muchas gracias. Bendiciones, mi hermano. Pedro, un abrazo y un saludo para todas las personas que nos siguieron hoy y todos los que lo van a ver. Muchas bendiciones. Que Dios me lo llene de bendiciones. Y gracias. Señores, esto es Béisbol Caliente RD, un servidor Pedro Rosario. Nuestro hermano Eduard Ramírez está de vacaciones por allá en Punta Cana. Se tomó este momento para brindárnoslo a nosotros. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Esta entrevista va para nuestro canal de YouTube a Béisbol Caliente RD. Gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga. A mí, mi hermano. Un abrazo. Bye bye. Igual. Gracias. Gracias.